de los espectáculos en esta mañana de viernes. Gracias por estar con nosotros. Cerrando semana y lo hacemos con buenas noticias. ¿Por qué? Porque miren nada más, nuevos miembros del Oscar, así es, la verdad es que se merecen tremendo aplauso, tremendo reconocimiento, porque estos dos personajes que están aquí, e Isa González y Luis Gerardo Méndez, el día de ayer fueron titular de nivel internacional, porque la Academia de Artes y Cine de Hollywood, en este caso, los Óscares, bueno, dieron a conocer, pues, a los nuevos integrantes o nuevos miembros, justamente, de todo este emporio del Oscar, quienes son parte, pues, de los que votan por las películas que llegan nominadas en cada una de las entregas del premio Oscar. Pues, justamente, ayer se dio la lista, y en esta lista están estos mexicanos, Luis Gerardo Méndez y Isa González, bien por ellos, los dos han abierto carrera en Estados Unidos, aunque, bueno, sinceramente, más a Isa, la verdad es que Luis Gerardo ahí va, poco a poco, haciendo dos, tres trabajitos, pero Isa González ya sabemos que vaya, que está arrasando allá en la meca de Hollywood, y bueno, pues, sin duda, ella también recordemos que recién llegó a los Estados Unidos, tuvo la oportunidad, subo a meterse por ahí, para conducir un segmento justamente de esta importante ceremonia, y bueno, pues, ahora será una de las votantes junto a este actor que estamos viendo en pantalla, fueron trescientos sesenta y cinco nuevos miembros de los ya existentes, son miles, oiga, son miles los que votan dentro de la academia, pero bueno, pues, ya se unen estos dos mexicanos, recordemos que ya hay otros previamente, pero aquí los nuevos son Luis Gerardo Méndez y Isa González, así que bien por este par de jóvenes talentosos, actores mexicanos, quienes, bueno, siguen poniendo en alto el nombre de México. Vamos a más información, oigan, vamos ahora con Silvia Pasquel, porque el día de ayer me la criticaron a Silvia Pasquel por un video que estuvo compartiendo a través de sus redes sociales, dígase Instagram, Silvia Pasquel es muy activa, la verdad, en redes sociales, pero ayer subió un video donde, bueno, pues, ella está recordando a un personaje que justamente hizo hace tiempo en Natal Novell, en Juan Querendón, que bueno, este personaje, pues, era una señora así como que, ya saben, como que muy pasional, como que le gustaba mucho ahí, pues, repartir amor, y bueno, pues, el día de ayer se metió un poquito en este personaje, se puso como un filtro, estuvo haciendo ahí este videíto que le causó muchas críticas, me le dijeron ridícula a la pobre Silvia Pasquel, pero vamos a verlo. ¡AY! 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 ¡AY Ay, chami, 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 suéltame, suéltame. Bueno, nosotros, Darce, ¿por qué? Me interesa también con esa finalidad, pero ayer se la acabaron en redes sociales a la pobre Silvia Pasquel. Ella no ha dado respuesta, pero bueno, siempre está subiendo videos que obviamente de diferentes maneras, ya en esta ocasión le tocó este. Y bueno, pues los comentarios no fueron tan buenos, pero la verdad es que tampoco creo que deje de dormir la actriz. Ahí está la información, ahí está la imagen que nos queda la actriz Silvia Pasquel. La información de los espectáculos en este viernes, que tenga usted un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!